Hola, os doy la bienvenida a todos y todas a este pequeño experimento que originalmente he titulado... Vale, ok, ok, igual no es tan original, pero bueno, se aceptan sugerencias. Me gustaba este nombre porque quiero que estos vídeos sean una especie de reflexiones y flexiones para nuestra gimnasia cinematográfica. Y como muchas veces me preguntáis películas, series, etcétera, que me hayan llamado la atención o que os recomendaría, me ha parecido que lo mejor es escoger una de ellas y una secuencia por la cual me interesa. Concretamente hoy vamos a hablar de Us, de Jordan Pili. Si veis el tráiler de esta peli, podréis ver como una familia afroamericana se va de vacaciones y en esa pequeña escapada se encuentra con otra familia afroamericana que curiosamente es exactamente igual que ellos, aunque con intenciones bastante más macabras. Y lejos de spoilearos la película, voy a poneros una secuencia para abrir un poco el apetito y comentaros por qué me llamó la atención. Al principio de la peli, el personaje de Lupita Nyong'o junto con el resto de su familia van a la playa con un par de amigos, la verdad, bastante... bastante estúpidos y una vez allí, la protagonista advierte cómo hay una tensión creciente en el ambiente. Esto se nos comunica por planos cortos de su rostro y lo que está viendo. Fijaos en el uso de la óptica larga y la frecuencia de planos acción-reacción que se rompe cuando ese disco volador entra en el plano. Parece obvio que lo que Pili quiere transmitirnos es una atmósfera inquietante y la preocupación de una madre que no encuentra a su hijo. Pero cuando vi esta secuencia me pregunté... ¿La he visto antes? Y para eso vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo concretamente hasta 1975. Efectivamente, es una de las secuencias más famosas de Tiburón de Steven Spielberg, película mítica que está en el inconsciente colectivo de prácticamente todos los espectadores del mundo. Por eso parece obvio que Pili, mientras escribía el guión de Ash y esta secuencia en concreto, pensase en la secuencia de Tiburón, ya que el contexto es relativamente similar. Hay un personaje que está muy preocupado porque algo malo suceda a su alrededor. Obviamente la situación no es exactamente la misma, aunque muchas de las sensaciones que transmite la secuencia sí lo son. Pero la pregunta sería, ¿está plagiando Jordan Pili a Steven Spielberg? ¿O solo lo ha tomado como referencia para desarrollar la secuencia? En mi caso me gustaría pensar que es lo segundo, ya que cuando nos enfrentamos a fragmentar una secuencia en imágenes, solemos o tendemos a pensar en cosas que ya hemos visto anteriormente. Y estoy seguro de que Jordan Pili vio varias veces Tiburón. Precisamente por ser tan consciente, la puesta en escena de Jordan Pili no es exactamente igual que la de Steven Spielberg. Si os fijáis, Spielberg utiliza mucho más la profundidad de campo para contarnos situaciones que ocurren a lo lejos, pero donde podemos ver cada uno de los campos. Jordan Pili, por el contrario, utiliza esas ópticas largas y más movimientos de cámara que están más acorde con la narrativa audiovisual contemporánea. Por tanto, la humilde reflexión de este vídeo es que sencillamente os sintáis cómodos y no temáis en coger referencias de otros sitios. Porque cuanto más conscientes seáis, más vais a poder jugar con las herramientas tanto de las referencias como de las nuevas ideas que os surjan al respecto. Y de momento nada más, os recomiendo muchísimo la película As Nosotros y si os gustan este tipo de vídeos decídmelo, dejadme comentarios y grabaré más Cinexiones en el futuro. Chao, chao.